Lo importante es que los niños estén acá en este momento, en este proceso de adjudicación de materiales, tiene que ver con que uno intenta siempre escuchar la voz de los niños. El material que uno dispone en las aulas es la base del juego de los niños. Entonces es muy importante que sea de su gusto, de su agrado, de su interés y que nazca de la necesidad que ellos quieren por jugar. Y desde ahí se puedan potenciar las habilidades que cada adulto quisiera potenciar en ellos. El niño que explora, explora el tema del sonido, que es más fuerte, ¿cierto? El tema del tamaño, la forma, los colores, las dimensiones, incluso leyes físicas como que esto se caiga. Como te comentaba anteriormente, fomenta habilidades tanto matemáticas, de lenguaje, también habilidades para la vida. Habilidades como el compartir, como esperar un turno, o el juego simbólico simplemente en el que ellos crean su propio juego. Entonces la importancia de que los niños estén acá, yo creo que radica principalmente en que su voz va a ser escuchada. Y nosotros los estamos incorporando, de cierta forma, al mundo, a la vida, como ciudadanos, como seres que tienen voz y voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!